Todos seremos ganadores este 28 de junio al participar en el segundo festival Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides Organizado por la Policía Nacional Civil de El Salvador para unirnos y decir no a las drogas Día 28 de junio, punto de encuentro, fachada Estadio Jorge Mágico González, hora de la competencia 7 AM Como capitán de la selección de fútbol playa te invito a que practiques el deporte Policía Nacional Civil de El Salvador Policía Nacional Civil de El Salvador